¿Quién me está? Ok Gente, vamos a apoyar esta batalla también Igual que todas En 3, 2, 1 Nesia Para partir de Stratus te voy a cambiar el estatus Vamos a ver para dónde va tu Macnub A ver si mi criterio es mejor que el tuyo Y dejas tu orgullo y rapeas bien el estatus Mi Macnub Hola Nesia, soy por aquí Me van a respetar porque me tocaba a mí Y no sabe ni contar Recuerda que en la guerra debes aprender a disparar En la guerra debes aprender a disparar Pero si es que tengo Parkinson se me puede dificultar Mi Macnub no es diferente, tengo tierras éticas Estoy formado por masas cibernéticas ¿Cuál es la diferencia? Niño, respeta tu arma metal La mía es una letra A veces la uso caleta Si va por la recta, esta es la discreta Es la discreta Tú eres una nena porque ni siquiera sabes hablarme sobre ese tema El arma solamente daña pues no pega Por eso sabe en el mundo que las palabras si queman Pero Nesia, es que tu contenido me enferma Sueltas mucho pero no representas Tu arma es tu letra, pero eso no inventa Si el arma es la letra, quien dispara son las cuerdas Estás equivocando, la gente no te comprende Las palabras no queman, duele si no la entiendes Estás equivocando, decente Repitiendo el mismo recurso de siempre Pues lo siguen celebrando Es culpa del que lo vende y del que lo sigue comprando Entonces que mierda está pasando Atacas a ella cuando yo te estoy atacando Si las palabras queman y es diferente Porque las palabras queman si no entiendes Entonces estoy en infierno y aceite Porque estoy condenado a no entenderle Porque lo vengo Porque quiero comprarlo Sí Me gusta tener altos cargos Y si tengo el don de poder manejarlo Tú no eres quien para poder culparlo Dale Pero si puedes juzgarlo Porque esa mierda que hiciste ya puede pasarlo Sí Tú estás comprando El dinero está para algo Está para gastarlo El dinero está para gastarlo Pero cuando asumes y aprendes Aprendes que hay nuevos cargos El dinero hay que saber manejarlo Hay que saber invertirlo No aprender a tirarlo No aprender a tirarlo Está para gastarlo O para ahorrarlo Si quieres hacer algo Si quieres derrocharlo Te espero en la quinta comacal El dinero no está para tirarlo Si lo tiras al vagabundo Y termina fumando Y termina fumando La vida es una mentira Siempre te están engañando Pero eso me incentiva Un vagabundo pide todo Pero no pide vida Yo no le doy dinero Porque eso incentiva No quiero darle un billete Le doy un plato de comida Tiempo Gente aplauso por esta batalla Que ha estado muy buena Aplausos por favor Aplausos Aplausos Ok Volados Solo pasa uno Tienen derecho a una réplica Así que su benedicto Se prensa bien por favor A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica trinca Ok Vamos con una pieza de Aplausos Ok Ahora se invierte el orden Quien terminó Estratos Primero Segundo A Tu Y Tengo que ir a la pieza de Estratos ¿Verdad? Vamos a ir a la pieza de Ok Ok Ya les tratos Ya les tratos Esta es la réplica Acaso le pasó a uno por atos Elijan por el mejor 3 de los 2 4 por 4 Tengo 3 salidas En pista de trap Si Ey Y ser tan 100 3 2 1 No quiero nacionalizarme Solo quiero agarrar una cosa Para culparte Que tú dices que quieres ahorrar Puedes ahorrar Tú en todas partes Pero metes tus monedas al banco Sin saber que tú eres el responsable Porque ahorrar mientras que te engañas Es la mejor forma de estafarte Después de eso que eres un huevón Nunca tienes improvisación Yo sigo esa terminación Termino mi cama como un llorón A veces quiero rajar el colchón Y si no bajo pepa con un ron Dime a ti que te pasa huevón La puerta es lo mismo que hay inversión Hay mucho marijón Que un chaval fumar un blon Con esa cara de huevón Y nada de suerte son los que Lesia no les interesa Una batalla de gordos Que el premio era una burguesa Llora sobre su cama Pero si llora sobre su cama se arrita Tienes que aprender Que toda lágrima y todo cachete se agita Lo estás llorando sobre tu cama Pero mientras lloras gritas Gracias a lo que lloré Mi colchón está lleno de termitas Lleno de termitas Que la lluvia no termina Y a veces solamente es una mierda el camino Lo piensan las rimas Una hamburguesa que Y es súper contamina Y tú también vendes esa huevada Solo que nunca lo digas Yo no la vendo Yo la sostengo A mi familia no mantengo Porque no vendo Y no tengo lo que tienes Con tu enfrentamiento Tú ganas una competencia Si te empiezo no miento Trato de decir lo cierto Y no hablo de expresar sentimientos Vende la hamburguesa Según el tipo de situación Bueno porque has buscado Que vendes Que lo vendan es su cuestión Cada uno tiene su necesidad Cada uno tiene su perfecta opinión La cosa no es como lo vendas La cosa es el me toqueto Y dice para aquella cocción Dale Esta canción tiene que darte un beneficio Y es cierto que asiente la necesidad Pero ahora necesidad No es lo mismo Si es que se vuelve vicio La ley no es que dejarlo Y luego cambiarlo Tras que hasta mirar Que la huevada de felicidad Es la cosa que tú podrías expresar Te estoy equivocando Diciendo que ahora necesidad No es vicio Conozco gente que tiene vicio Tiene trabajo, profesión y oficio De lo que es sacrificio A veces hay que vender Si es que quieres Salir de vicio Solo pasó uno Lamentablemente Su benedicto final A la cuesta de 3, 2, 1 Se lo dio Venecia Gente, un aplauso para el tránsito Para JPN Lo han hecho muy bien